Escritores en serie, Talca, Randal Me siento como el jugador franquicia, jugando de local No es nada personal, me pagan por hacerlo, juego con intensidad Estoy en mi ciudad, Talca, Randalis de Joyce, The One como en Wise Tú estás en el chat, Yo escuchando siempre se los airpads Salgo por la noche como Batman, Soy como un león cuando se escapa de la jaula No somos de Málaga pero hablamos en plata, Si estoy cerca de tu ubicación mejor no salgas Vamos en ascenso como el precio de la papa, De mi nadie se escapa, causo moretones como Jackass, Le pongo este impact a la metralla como Starcraft, Estoy en el gran golpe como Salma, Atentando como Sam, Life is hard, Ten cuidado si vendes el alma, Por lo menos que el precio lo valga, Soy la cicatriz de Sagat, Escritor en serie, Saga, Nueva temporada, Nos buscan como a la rata blanca en carne y mata, Si me miras a los ojos causo cataratas, Por eso siempre me ves de gafas, Como terminator vengo del futuro para exterminar, Todo lo que suelto es material original, Lanzo rayos gamma, Salgo en la mañana con el auto, Con escarcha, Doy el espectáculo en la cancha, Mi estilo contraataca, Randal es el rey del underground, Dime cuantos quedan donde están, Voy por ellos llego donde sea, Soy el fuego para vencineras, Randal incinera, En tres meses veinte temas, Siempre tengo un lápiz entre yemas, Soy el que resuelve los problemas, A veces por las malas, Otras por las buenas, Antes de intentarlo considera, Que estoy listo para la guerra, Tengo un arsenal, Que la rocha sac, Beatles masticando Yorkshire, Tengo del pasado como Fry, Todo el día high, Like original Juan, Gracie con el Hans, Antes de que todo esto pasara, Yo soy rap, Desde cuando no tenía nada, Pasando veranos en la calle sin polera, Antes de que el Danny se nos fuera, La vida es una tenapia extrema, Ten cuidado, ponte alerta en crena, Situaciones llegan cuando menos te lo esperas, Situaciones llegan cuando menos te lo esperas, Dime donde están y cuantos quedan, Voy por ellos llego donde sea, Soy el fuego para vencineras, Randalín sin era, Situaciones llegan cuando menos te lo esperas, Dime donde están y cuantos quedan, Voy por ellos llego donde sea, Soy el que resuelve los problemas, Antes de intentar lo considera, Amor,amiachi me despertaron, Amor,amiachi me despertaron, Comend services, Un, mintiente colorado, Para mí lo esperas, $2002, Gracias por ver el video